Música Señores, vamos a dejarles Edith y yo con una historia de Puerto Rico Ustedes saben que hay muchos dominicanos que pierden la vida corriendo para Puerto Rico, en Yola En Puerto Rico la situación está dura, 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 dura Este fin de semana visitaba un primo mío que tenía 28 años en Puerto Rico Y decidió venir para acá Vamos a, nosotros queremos compartir eso para que la gente no se monte en una Yola para irse a Puerto Rico Febles, nos vemos mañana, ¿verdad? Nos vemos mañana, mañana es martes, ¿no? Comienzo de la semana Tú bien, mañana Estamos comenzando la mañana, ¿estamos aquí? Sí señor Pues vamos con la historia de Puerto Rico Sean felices Es en pleno Santurce que Felicita Vázquez de 75 años reside Y a pesar de su edad, dice sentirse saludable Sin embargo, aunque Felicita trabajó cerca de 30 años en la industria privada Hoy lo único que recibe es el seguro social Ayuda que menciona no le alcanza para cubrir sus gastos mensuales Y menos aún poder ingerir sus tres comidas diarias No, no tengo los chavos y tengo que comer lo que tengo Porque yo no como en esos sitios, no Yo ayudo en la placita, que son amigas mías de año Y yo las ayudo Y ella, pues, ahí como y eso sí, pero no No, no ¿Usted a veces se ha ido a la cama sin comer? A veces De hecho, para que el dinero le rinda, Felicita dice que tuvo que dar de baja los servicios de agua y luz Y es que la situación económica ha ido empobreciendo al puertorriqueño Causando una inseguridad o insuficiencia alimentaria Sobre todo en las poblaciones de la tercera edad y los niños Sí es alarmante porque estamos dándonos cuenta de que muchos niños también Se están quedando sin esa sana nutrición alimentaria que los ayuda en su desempeño académico Por ello, el Banco de Alimentos de Puerto Rico creó el programa de la Mochila Alegre Que impacta a unos 575 niños para que tengan algo que comer los fines de semana Y es la región montañosa donde más personas no tienen con qué alimentarse Más complicado o más difícil, verdad, llegar a todas estas personas Porque están en el área montañosa y no tienen mucha accesibilidad, verdad, al área metropolitana Y es donde mayormente vemos la necesidad También en Vieques y Culebra El Banco de Alimentos ofrece su ayuda de compra a través de 500 entidades benéficas en la isla Y anualmente se da alimento para unas 110 mil personas El Banco de Alimentos ofrece su ayuda de compra a través de 500 entidades benéficas en la isla